Bueno, estamos en una parasha muy especial. La parasha está hablando de jueces y policías que toca poner en todas las ciudades. Estaba conversando hoy día con mi hijo que ahora ingresó a la yeshiva, ya es la yeshiva alta, segundo año de la yeshiva alta, y estoy hablando de este tema. Entonces digo, aquí en Latinoamérica, ¿qué tipo de jueces y de policías conocemos? Por favor, la gente aquí conoce de policías que se le coima, jueces que se le coima. ¿Y de qué vamos a hablar? De jueces y policías. ¿Qué imagen de jueces y policías tenemos nosotros, sí, cuando estamos hablando? Pero aquí estamos hablando de la justicia divina, como debe hacer, sí, que Dios está mandando para el pueblo de Israel para establecer las cosas como deben hacer. Entonces, Dios está dando en la Torah la ley divina, sí, y ahora la ley tiene que ser acatada. Moisés fue el primer juez, sí, y su suegro Itro le dijo que tiene que delegar, sí, y esto tuvo la afirmación divina. ¿Qué delegar? Pues si no va a delegar, entonces no puede lidiar con todo el pueblo. Aquí está, Katia, ¿puedes contestarla por favor? Entonces, entonces, se necesita para establecer la orden, se necesita también juez y también policía. El juez está dictaminando la ley, sí, está dando el veredicto sin importar si lo has entendido o no lo has entendido, sí, si has entendido el porqué no tiene que darte, sí, así es la ley y lo está dando de arriba hacia abajo. El policía tiene que ejecutar esta ley, sí, por ejemplo, es conocido el caso que una persona está casado, sí, y su esposa no es fiel, sí, y el juez le está dictaminando que tiene que dar divorcio, pues no puede vivir con ella, y él dice, no, pues la amo, la quiero. No, que no puede seguir viviendo con ella, tienes que dar el divorcio. Ahora, el divorcio es únicamente voluntario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué dice la ley? Que tienen que darle azotes hasta que diga, quiero. O sea, esto es que quiere, quiere que le dejen golpear, ¿sí? Entonces, ahí explica el Maimonides, pues cada uno, en realidad, en su corazón, quiere servir a Dios, quiere cumplir las cosas. Entonces, ahora, al decirlo, si quiero, él reveló su voluntad interna, ¿sí? Entonces, habían policías y habían jueces, ¿sí? Más, en las plegarias, estamos anhelando a otra cosa. Dicimos en las plegarias lo que dice el profeta, jueces y asesores, estamos hablando en las plegarias, anhelando para jueces y asesores. ¿Dónde están las policías? ¿A dónde se fueron? Pues, en la redención, no va a tener que imponer la ley. Pues, por la revelación divina, todos van a querer cumplir la ley divina. Todos lo van a querer hacer, conectar a Dios, pues, estará obvio, estará en el aire, la gente lo sentirán. Entonces, todos van a querer cumplir. Más, no sería un gran truco para hacerlo, pues, cuando hay oscuridad, esto es la grandeza, cumplir. Por eso tiene también gran recompensa, cuando estamos cumpliendo en el momento de oscuridad, antes que venga la alba, ¿sí? Pues, cuando está el mundo iluminado totalmente, la idolatría erradicada, entonces, ¿cuál es la grandeza? Bueno, otro que lo está haciendo, muy bien, pero no tiene grandeza, ¿sí? Cuando estamos luchando contra la corriente, estamos nadando contra la corriente, ahí sí tiene en realidad grandeza, ser Benoar, ¿sí? Entonces, en la redención, estamos hablando de jueces y asesores. Y el Rebbe va explicando que Mashiach va a tener las dos cualidades, dos cualidades que son totalmente contradictorios. Entonces, una cualidad es de juez, que él dictamina de arriba hacia abajo, ¿sí? Él está en un nivel superior de la gente y él lo dictamina, la ley. La gente lo entiende, no lo entiende, su problema, ¿sí? Pero el asesor es muy diferente. El asesor te está llegando a tu nivel y te está aconsejando y te está convenciendo que por tu bien, mejor que hagas esto, ¿sí? El asesor llega a su nivel, está convenciéndote, ¿sí? Y esto es de abajo hacia arriba. Mientras que el juez es de arriba abajo, el asesor es de abajo hacia arriba. Ambas cualidades estarán en Mashiach. Mashiach va a tener las dos cualidades. De un lado es juez, ¿sí? Que es muy elevado de toda la gente. Del otro lado viene a la altura de uno como asesor. ¿Cómo será? Esto es el poder divino. Juntar dos contradictorias a la misma vez. Esto es de los milagros de Dios. Que será en Mashiach. Que será también juez y también asesor. El Rebbe, en su charla, en el año 91, está hablando sobre este parashah, explicando las cualidades que vendrán en Mashiach, y nos está dejando una maravillosa frase. Dice el Rebbe así, hay que publicar a toda la gente de la generación que hemos tenido el mérito que Dios eligió y nombró una persona de libre albedrío. O sea, la grandeza del ser humano es que tiene libre albedrío. No entre manzana o guineo. Esto sí está prescrito. Pero el libre albedrío de uno es realizar una mitzvá, un precepto divino, hacerla o no hacerla. ¿Sí? Realizar, transgredir la ley divina o no transgredirla. ¿Sí? En esto estamos teniendo completo libre albedrío. Ahora, en los tzadikim, la gente justa, la gente íntegra, ya no están eligiendo entre bien y mal, sino entre bien y el mejor. O el mejor a mucho mejor. Que siempre, siempre uno puede elevarse. ¿Sí? Entonces, aquí en esta frase el Rebbe está refiriendo a sí mismo. para que nosotros vamos a darse cuenta que Dios nombró una persona de libre albedrío que de su parte es sin punto de comparación superior a toda la gente de nuestra generación. Imagínese. O sea, es una persona de carne y hueso, parece a todos, pero en realidad es más allá que todos. ¿Sí? Para que sean vuestros jueces y vuestros asesores. ¿Sí? Y Mashiach de nuestra generación. ¿Sí? El profeta de nuestra generación. ¿Para qué? Dará consejos ¿Sí? Y dictámenes de la ley para toda la gente en temas del servicio a Dios. ¿Sí? En estos leyes que estamos nosotros juntando para estudiar las leyes de Dios que Dios nos está ordenando, las siete leyes de Bnei Noach? ¿Sí? No idolatrar, no blasfemar el nombre de Dios, no matar, no robar, no cometer adulterio e incesto, no comer parte del animal cortado mientras esté vivo y establecer cortes de justicia. ¿Sí? O sea, la gente cree que es un checklist que puede uno decir, ah, sí, esto lo ha, no, 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 cuando estamos haciendo una orden divina tiene que ser con exactitud, ¿sí? Si estamos hablando de no idolatrar, tenemos que erradicar de nuestras pertenencias, de nuestras hablas, o sea, todo esto, ¿sí? De idolatría, ¿sí? No blasfemar el nombre de Dios, entonces, alguien me dijo que los los americanos, estadounidenses siempre dicen o sea, no quiero repetir, pero la gente lo están diciendo sin querer, están blasfemando el nombre de Dios, o sea, algo le sale mal, ¿sí? Cualquier cosita, entonces, están sacando una blasfemia, ¿sí? Y esto está trayendo mal y peor, ¿sí? O sea, la gente a veces están teniendo en su casa alguna idolatría, alguna imagen, alguna cruz, por si acaso, si no ayudará, tampoco dañará, pero sí daña en realidad, ¿sí? Sí daña, cuando la gente les veo con esta enfermedad de la pandemia, hágate un favor y sácalo de la casa, ¿sí? Deshazte de esto, pues Dios lo abomina, ¿sí? Entonces, esto no puede traerte bendición, solamente maldición, es como una bomba que no lo quieres en tu casa, como algo tóxico que está influyendo, ¿sí? Entonces, y también los leyes que lo creemos tan entendible, ¿sí? No matar, pero cuando llega un niño indeseado, entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí toca creer en verdad, ¿no es cierto? Y no robar, ah, claro, que no, pero el centavo ajeno y el minuto del jefe, o sea, así toca respetar las leyes de Dios. Y de este modo, uno está trayendo la bendición, pues está trayendo la mismísima divinidad a su propia vida. No cometer adulterio e incesto, ya no es sobreentendido en esta generación, pues el gobierno te está convenciendo, a ver, tal vez, o sea, Dios te creó, tal vez vas a discutirle de esto, o operarte, o sea, y lo que, y están financiando estas operaciones inéticas totalmente, o sea, un doctor que está cortando órganos sanos, esto es un delito en realidad, o sea, ¿cómo pueden financiar por el gobierno una cosa que está totalmente inética, y lo que no van contando a la gente es que que no hay marcha atrás, que la gente al hacer esto, o sea, 50%, más de 50% están suicidando de esto, o sea, ahí están llegando de un delito al otro, ¿sí? Entonces, esto está arruinando su vida, no está arreglando su vida y no está trayéndole ninguna felicidad, pues, la felicidad, uno puede llegar cumpliendo las leyes de Dios, esto es la felicidad verdadera, ¿sí? y, bueno, el, no comer parte del animal cortado mientras esté vivo, ¿sí? Esto es lo que, la transgresión de esto trajo la pandemia, ¿sí? Allá en Wuhan, que sea, uno cree que qué importa que los chinitos van a comer esto, no, sí importa, sí importa, si Dios no lo permite, entonces, mire qué tipo de diluvio estamos, qué tipo de pandemia estamos y no estamos saliendo y las vacunaciones y otra cepa y otra cepa y el mundo no sale hasta que no hagamos Teshuvah, por eso viene el Shofar para recordarnos Harán Teshuvah, ¿sí? Todos nosotros tenemos que aceptar, hacer las cosas de mejor manera, identificar de una manera orgullosa como Benenoach, ¿ah, por qué no haces esto? Porque soy Benenoach, ¿sí? ¿Y por qué no vas a la iglesia? Que soy Benenoach, ¿sí? ¿Y por qué no vas a participar en este acto corrupto? Que soy Benenoach, ¿sí? Por eso, ¿sí? ¿Y por qué no vas a aplaudir a esta pareja gay tan linda? Que soy Benenoach, ¿sí? Que estoy comprometido, soy digno de ser el hijo del tzadik, del íntegro de Noé, ¿sí? Y a él sigo los pasos. Esto es mi legado para para mis hijos. Esto me está dando un presente justo, ¿sí? y también un futuro, ¿sí? Así estoy a salvo dentro de la arca de Noé y hasta teniendo redención, una armonía en mi vida, ¿sí? Y esto nos está llevando a una era totalmente diferente, la era del Mashiach, ¿sí? Entonces, el Rebe nos está mencionando que daremos cuenta que Dios nos puso el juez y el asesor, el profeta y Mashiach de nuestra generación, ahí está para que nos dé consejo y lo que nos está aconsejando primero es que vamos a seguir las leyes de Dios. La gente a veces pregunta, ¿pero para cuál propósito? ¿para cuál propósito? Entonces, la respuesta, esto es el propósito. Servir a Dios no hay propósito mayor que esto. Esto está trayendo todas las bendiciones que nosotros podemos imaginar y lo que no podemos imaginar tanto en material como en lo espiritual tenemos que estar bien identificados como Bnei Noaj conectarnos con el Rebe pedir sus consejos pedir sus bendiciones no solamente en temas del servicio hacia Dios sino en todo lo que estamos haciendo estamos sirviendo a Dios si estamos con esta conciencia todo lo que estamos tocando estamos santificando estamos elevando si entonces entonces tenemos que darse cuenta en esto bueno el tema el tema de nuestra de nuestra clase hoy así me pasó la clave si Katia nos donó un computador para que podremos transmitir y muchísimas gracias por esto no sé si está escuchándonos Katia estás con nosotros para que podemos pasar varias como se llama redes sociales a la vez y también tomar una foto juntos de todos si esto nos facilitará para transmitir las clases de Bnei Noach muy bien Yaacov que tal veo que tienes una biblioteca abundante Tanakh Jumash Konrashi que más tienes allá si con mucho gusto con mucho gusto Yaacov ya lo conoces de pasta a pasta los libros los libros están leídos de pasta a pasta falta terminar es un trabajo de vida nunca se termina se termina se vuelve de empezar así que bueno el tema de nuestra clase es justicia impuesta o justicia elegida bueno a que se refiere esto mucha gente creen que el sistema tiene que imponer alguna justicia correcto si el mundo está desigual entonces que el sistema impondrá igualdad y así estaremos muy bien todo estará justo esto es la idea del comunismo que dice a ver el mundo está mal hecho si como que Dios hecho las cosas al revés entonces nosotros lo vamos a corregir si entonces ahí vienen y dicen hacer todo el mundo rico no podemos pero hacerles todos pobres si podemos y esto sería la justicia si que nosotros estaremos en el poder y esto es muy justo si y si tienen que sacrificar tanta gente para esto transgrediendo las leyes de Dios matando robando todo está bien para esta causa tan sagrada de la igualdad si entonces esto con este tema han llevado millones y millones y millones para este idealismo tan falso en realidad pues Dios hecho el mundo para que haya bondad y la bondad es voluntaria y no es impuesta claro la ley ahí está escrita como uno tiene que extender la mano que uno tiene que sentir compasión por el otro que tiene menos que él que está pasando dificultad si uno tiene que sentir esta pena si y pensar porque yo estoy en mejor situación es solamente para que pueda ayudar a otra gente si entonces entonces Dios creó el mundo para que funcionara con la bondad el mundo será construido mediante la bondad si y la bondad no es cuando está impuesta sino cuando está sujeta al nuestro libre albedrío una vez pasaron la gente del CNN ante el rebe o sea cuando todo el mundo podían pasar y recibir los dólares el rebe estaba dando a cada uno un dólar cada domingo pasaron un promedio de diez mil personas estaban pasando ante el rebe el rebe estaba entregando cada uno un dólar para quedarse de acá acostumbrando a la gente dar y dar y dar yo mismo estaba una semana en cada día que no era Shabbat ni festivo entonces el rebe entregaba una vez un dólar a veces dos a veces tres a veces cinco a cada uno o sea era era maravilloso solamente ver esto o sea una cosa que es increíble una cosa que nadie jamás visto entonces pasaron la gente de CNN con la cámara y le preguntan al rebe el rebe está hablando de Mashiach últimamente bastante cuando llegará entonces el rebe le dice muy pronto muy pronto y le dice el entrevistador cuál es el mensaje del rebe hacia la gente qué tienen que hacer la gente entonces el rebe dice que que harán goodness and kindness o sea bondades y amabilidades sí bondades y amabilidades entonces lo repite al rebe el entrevistador que la gente harán bondades y amabilidades entonces el rebe dice un poco más sí un poco más o sea este grano de arena sí esto lo que hace el cambio esto lo que dice el rebe esto no es grano de arena sino es el grano del átomo sí de 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 una bomba atómica de bien que está expandiendo al mundo sí este pequeño que vas a hacer esto influirá al mundo entero sí esto lo que nos va a traer un año bueno un año de mashiach sí entonces no dudes pues esto va a ser la diferencia y así mismo el maimonides en los leyes de teshuva en los leyes de retorno hacia dios que en esto estamos en el mes de elul haciendo un chequeo del alma y retorno el maimonides tiene que está diciendo que uno tiene que juzgar sí mismo como una balanza una balanza igual sí mitad pecados mitad méritos sí si yo voy a hacer un mérito entonces está la balanza como decir está inclinando a favor sí y si voy a hacer un pecado entonces es la balanza personal de cada uno y también la balanza mundial así mismo uno tiene que saber sí entonces este granito de arena no es granito de arena pues es granito con mucha influencia pues esto lo que hace la diferencia entonces a veces uno tiene duda y dice esto pero qué diferencia hará no justamente esto lo que hará la diferencia y un mérito trae otro mérito y otro mérito sí pues en el camino que uno quiere caminar dios le hace encaminar entonces hágate uno y esto trae posibilidad para otro y para y esto trae más posibilidad para otro tal como hemos hablado la otra la otra clase dios te confiará como buen banquero para que para que harás más y más bondades sí entonces los mismos preceptos de dios esto es no solamente la meta sino el objetivo sí pues la meta nuestra no tiene que ser algún bien material ni espiritual sí no es que estamos haciendo las cosas para tener un mundo venidero maravilloso no no para esto sino para servir a dios aquí en vida terrenal esto es el mayor el mayor deseo que podemos tener sí o sea siempre estamos dando este ejemplo si yo puedo llegar ahí al al palacio de la presidencia y servirle al presidente una taza de café sí pero nunca me pidió café entonces me va a decir pero yo no tomo café o sea pero una vez que me va a pedir cualquier cosa el bolígrafo sí cualquier cosa entonces esto me está generando la conexión una cosa que él me pidió esto es mi oportunidad así son las leyes de dios imagínate que el todopoderoso te está pidiendo algo cualquier cosa será que vas a parar de cabeza hágale con todo el placer del mundo sí entonces si no ha pedido estos siete leyes esto es nuestra oportunidad de ser vistos sí de ser conectados sí y esto es el propósito que no hay propósito mayor mediante esto viene todo lo secundario todos los medios todos los placeres todos los posibilidades justamente mediante este servicio entonces esto tenemos que interiorizar y entender en nuestras vidas ¿qué dices Andrés? sí totalmente de acuerdo y gracias por enseñar estoy entendiendo bastante sí me alegro me alegro mucho la pregunta de Hashem lo que nos pide muy bien sí entonces es un gran mérito o sea toca apreciarlo toca apreciar cualquier cosa que Dios nos va a pedir sí Dios pidió de Adán una sola cosa no comer del fruto prohibido sí sólo una cosa al pedirle esto primero ya lo mostró quién es el jefe sí que a él toca venerar y a ningún otro correcto al pedirle una cosa en esto le dio el regalo más grande del mundo ¿sabes cuál es? el libre albedrío esto lo que hace diferencia al humano del animal pues el animal no tiene la capacidad de elegir entre bien y mal la vaca está creada y no puede elegir si va a comer hoy pasto o carne tampoco el león está en su instinto ¿sí? está programado para esto no puede elegir entonces nosotros tenemos a ver primero tenemos manera cómo razonar ¿sí? pero con esto no basta si nosotros vamos a razonar entonces podemos llegar nosotros a la conclusión que idolatría sí ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a ir a la Buda tirando arroz a la iglesia besando la cruz o sea ¿por qué no? o sea vamos a respetarles a todos ¿sí? vamos a agradar a toditos así piensa el mundo occidental ¿no es cierto? vamos a agradar a toditos ¿sí? pero no nos va a caer no vamos a caer en cuenta que estamos infieles a Dios con esto ¿sí? tal como una mujer que su esposo le da de todo todo lo mejor ¿sí? le está cuidando de su salud de la comida favorita de la ropa favorita de todo ¿sí? de todo su vida está preocupando ¿sí? mas ella se va y dale las muchas gracias para otro ¿sí? todos entendemos que será inmoral ¿no es cierto? mas que el mundo occidental no lo ve de esta manera esto justamente es el pueblo de Israel que el pueblo de Israel sacrificó todas las generaciones para no idolatrar ¿sí? en las cruzadas en los de la expulsión de España en todas las generaciones fiel a Dios no escuchando a sobornos ni amenazas siempre siempre fiel a Dios ¿sí? esto es la grandeza del pueblo de Israel y por eso el pueblo de Israel tiene el derecho moral y la orden divina para enseñar estos siete leyes que empiezan con no idolatrar del del no idolatrar vienen todos los leyes provienen todos los leyes ¿sí? pues si no somos fieles a todo poderoso entonces seguramente también corrupción matanza todo todo habrá seguro que todo habrá ¿sí? una vez no están fieles a Dios entonces todo habrá entonces Dios le dio a Adam el más grande regalo el libre albedrío eliges a Dios a tu lado o no esto es todo entonces después de pecar con el fruto prohibido ¿qué hacen Adam y Eva? están escondiendo ¿hay cómo esconderse de Dios? ¿hay adónde? pero escondieron ahí en la selva ¿sí? entonces ahí dice Dios ¿dónde estás? ¿acaso no sabe dónde está? por supuesto que sabe dónde pero ¿dónde estás parada espiritualmente? ¿para qué te he creado? ¿y qué estás haciendo con tu misión? te he creado para el libre albedrío que vas a elegir lo correcto ¿y qué has hecho con tu vida? ¿sí? entonces Adam en este momento perdió su alma la el gran alma que él tuvo se partió para millones de miles de millones de partículas que son toda la gente que existen hoy en día ¿sí? degradó el mundo terriblemente ¿sí? pues el mundo era perfecto bueno y lo sumergió con bien ni mal de una mezcla así que no puedes encontrar un bien que no tiene mal ni mal que no tiene bien una mezcla terrible ¿sí? con la contaminación ambiental más grande que ha existido ¿sí? y una contaminación que ahora anda repáralo ¿sí? un petróleo que se echó al mar un ¿cómo se llama? un tanquero inmenso anda ahora recógelo ¿sí? ¿cómo hacemos? ¿sí? por eso estamos para recoger ¿sí? estamos aquí para arreglar lo que ha hecho Adán justamente ¿sí? entonces al esconder de Dios ellos declararon una cosa una cosa terrible que no quieren a Dios en su vida no quieren a Dios en su vida ¿sabes lo que Dios hace cuando le declaran una cosa así? chau me voy no es que se va en realidad pues está en todo lugar pero su presencia su revelación ya no habrá y así se volvió la vida de Adán y Eva de paraíso a un infierno por faltar la presencia divina hay mucha gente que están hablando de este modo hoy en día no quieren hablar de Dios el hecho que no quieren hablar de religiones y de política no hay problema si en esto si dividen la gente si pero no quieren hablar de Dios es otra cosa si que no quiere a Dios en su vida es terrible pues están eligiendo una vida infernal si pues al invocar a Dios en tu vida al realizar los leyes de Dios en tu vida estás trayendo paraíso a tu vida si y al sacarlo alejar de Dios que estás trayendo lo opuesto entonces 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 esto es la única manera la única manera de traer la bendición la divinidad a tu vida es mediante sus mitzvot sus órdenes si nos ha ordenado los siete leyes lo vamos a abrazar con toda la fuerza para hacerlo exactamente a pie de la letra si a pie de la letra esto lo que toca hacer voy a traer un té por favor voy a servir aquí un té de la letra de la letra si no Entonces, esto es la manera, la única manera de conectar hacia Hashem. Muchas veces, escucho a la gente que dice, no, yo quiero cumplir la Shabbat. ¿Sí? O sea, es muy bonito que quieres, ¿sí? Mas si Dios no te ordenó, no estarás conectando a Dios mediante esto. ¿Sí? Pues así vemos con Abraham hasta que Dios no lo ordenó hacer circuncidarse, entonces no lo he hecho. Pues si lo hubiera hecho, no hubiera conectado hacia Dios con esto. Si Noé hubiera construido la arca, aun que Dios no lo ordenó, hubiera hecho algo bueno. simplemente un mueble, ¿sí? No, o sea, pero cuando Dios le ordenó, construyete una arca, ahí estaba cumpliendo una ley de Dios, ¿sí? Y lo he hecho durante 120 años, ¿sí? Y este arca tuvo una declaración, ¿sí? Que este comportamiento de la gente no está bien y Dios va a traer un catástrofe, un diluvio, ¿sí? No está bien. La gente está, los gobiernos están legalizando matrimonios, ¿sí? No está bien, ¿sí? No puedo juntar y aplaudir como todo el mundo, ¿por qué? Porque soy Benoach, ¿sí? Y estoy aquí para decir que no está bien, no porque tengo una homofobia, no, no tengo ninguna contra, sino que Dios no lo permite, no yo, ¿sí? Por mí no hay problema, pero por Dios, Él no lo permite, ¿sí? Dios no lo permite, ¿sí? Y así Dios no permite la idolatría y no permite el robo, ¿sí? Bajo ningún concepto, no lo permite. Y más bien la humanidad tiene que regir según las leyes de Dios, ¿sí? Claro que hay en todo país, hay un congreso, asamblea para debatir los leyes civiles, ¿sí? Para que decidir si mañana amanece el presidente y dice vamos a pararnos en verde y vamos a cruzar en rojo, ok, está bien, o sea, podemos reformar, cambiar los leyes, pero los leyes de Dios, imposible, ¿sí? Esto sí está grabado en la piedra, ¿sí? Podemos nosotros abrir una ventana, cerrar una puerta, cambiar la decoración de la casa, más las vigas, los yacimientos de la casa, si nosotros lo vamos a tocar, se derrumba toda la casa, ¿sí? Entonces, esto tenemos que saber, estamos habitando el mundo como Dios está mandando, con una convivencia, ¿sí? Pero bajo las leyes de Dios y así invitando a Dios, invocando a Dios a nuestro entorno, ¿sí? Pues el mundo, su función es ocultar a Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer lo opuesto, revelar a Dios en nuestro entorno, revelar lo que está oculto, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos pidiendo para el nuevo año, que será la justicia divina revelada, revelada en el mundo. Y tenemos que saber que en cada buena acción que estamos haciendo, estamos revelando la divinidad, ¿sí? Si Dios dice, el mundo será construido mediante la bondad, entonces, así estamos construyendo mundos, aunque no podemos a veces visualizar todo esto, pero tenemos que saber que así funciona, así funciona el mundo. Es justamente lo opuesto a lo que estaba en Sedom, Sedom y Amora, que legislaron allá, legislaron que quién va a hacer, que está prohibida la bondad, ¿sí? Y quién va a hacer una bondad, será ejecutado hasta que encontraron una señora que alimentó a un pobre y la desnudaron y untaron con miel para que le pican todas las abejas, las avispas, hasta que murió con sufrimiento y ahí su grito llegó a Dios y ahí trajo toda esta catástrofe sobre Sedom y Amora, que Dios la destruyó completamente. ¿Por qué? Porque han legislado han legislado contra la legislación divina, ¿sí? Y así también antes del diluvio, han documentado matrimonios entre hombres y entre humano y animal. Una vez que han firmado esto, Dios les aguantó diez generaciones desde Adán hasta Noé. Diez generaciones que la gente estaban pecando. Adán con el fruto prohibido, luego Caín que mató Abel, luego Enosh empieza la idolatría y ahí se cayó el mundo a un abismo de pecados, ¿sí? de todo tipo de corrupción. Pero Dios les aguantó, les aguantó, les aguantó y no les trajo ningún catástrofe. Una vez que lo han firmado en documento, ahí Dios les firmó la sentencia, el diluvio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos cuando vemos estos catástrofes, inundaciones, un ¿cómo se llama? Un río que en China ¿cómo se llamaba? Lo que cierra el río, ¿cómo se llama esto? Una cosa que sea, la hidroeléctrica que una represa, cayó una represa y de una vez cuatro mil personas murieron. Una ciudad en Canadá que se quemó, cincuenta y ocho grados centígrados de calor, o sea, cosas que son catástrofes, catástrofes, incendios en Alemania, en Turquía, o sea, estas cosas que suceden, uno no tiene que escucharlo nomás en noticier y decir, ah, pues son ellos, no me pasó a mí, bueno, estoy a salvo, o sea, a ver, claro que pudiera suceder también aquí, ¿no es cierto? O sea, sucede todo el tiempo, hay pandemia, hay catástrofes, cae edificios, suceden cosas y uno tiene que decir, a ver, esto es para que nosotros vamos a recordar quién maneja el mundo, estos terremotos, estos, inundaciones, ¿sí? Todo esto para que vamos nosotros identificar realmente como Bnei Noach, ahí realmente estamos a salvo, ahí estamos en una redención, esto es ¿sí? ¿sí?